Ahí quedó. Ahora hay que pisar la tierra. Los dos diferenciales arregladitos. Con doble tracción y baja se puede. Bueno, ¿qué te parece, ojito? Y hoy voy a investigar otro río. A ver lo que sucede ahí. Todavía estamos temprano porque hay mucha crecida. Está bajando un poco los ríos, pero... Conviene ir a investigar un poquito. Y tal vez pueda, en un momento pronto, remontarlo un poco, subir más arriba y ver lo que pasa. Irme unos días. La idea es detectar los ríos que traen oro. Por más chiquito que sea, uno ya tiene una idea de que ese río puede tener oro, obviamente. Y programar alguna salida de unos tres días. Llevarme la carpita y remontarlo. Eso es unos kilómetros de río arriba. Investigar más a fondo ahí. Llevarme una trampita. Este... Ahora ya el tiempo está más cálido. Así que para diciembre tal vez se venga una... Unas excursiones de ese tipo. Así que bueno, nos vemos en el río. Bueno. Llegué al río Elegido. Es increíble como están bajando las aguas. Acá... Hay un barranco. O sea, yo... A mí me fascina el tiempo. Cómo actúa con la naturaleza. Está en constante movimiento. Y... Acá hay... Dos movimientos constantes, ¿no? El primero ya pasó. Que eran las grandes glaciaciones. Donde han derretido todos los cielos. Y se han formado ríos tremendos. Y han dejado paredones tremendos de grava. Acá hay una lengua de... Proveniente del sur. Muy fuerte. Del periodo de la glaciación. Cuando se derretió. Eh... Que uno por supuesto no... No percibe eso. Pero quedan los vestigios de los grandes... Eh... De cielos, ¿no? Son rocas redondas. Después hay... Movimientos más modernos. Que son de... Cuando descienden de las montañas. Muy próximas. Eh... Que también hubo desielos, pero... Entonces tenemos... Eh... Posibles orígenes de oro. Eh... Dos posibles orígenes, ¿no? Eh... Uno podría ser... Proveniente de la... De la lengua de hielo del sur. Eh... Gigante. Enorme. Que ha dejado depósitos en toda la zona. Y otro... De los distintos cañadones que... Yo voy visitando, ¿no? Cierto. Así que bueno. Voy a investigar un poquito más arriba. A ver... Si encuentro algún lugar. Eh... Me encantan los... Los vetros expuestos. O los lechos de ríos. De roca. Me gustan mucho. Y voy a ver si encuentro alguno. Y... A ver si puedo hacer alguna prueba. Bueno. Acá detecté una curva. Donde el río hace una curva muy aguda. Golpea con el... Contra el paredón de roca. Y eh... Dejó acá un depósito con rocas grandes. Y voy a ver si encuentro algún lugar que me interese. Y... Por ahí podría... Pasar algo de material con mi trampita. A ver lo que pase. Yo lo que quiero lograr es... Eh... Saber si este río trae oro. De arriba. Entonces me tuve que adentrar. Bastante en el cañadón. Para descartar de que... El río me está concentrando. Eh... Los depósitos de oro. Digamos de... Del glaciar grande. Eh... Que viene del sur. Así que... Para descartar eso. Me adentré más en el cañadón. Y de esa manera. Si... Si hago algún... Algún cateo acá. Va a ser... Positivamente. De este río. Al cual algún día podré... Este... Seguir a su nacimiento. Así que bueno. Vamos a ver. Acá... Ubique la trampita. Le di una inclinación. Traje mi canasto. Y bueno. Pienso... Pasar este material. Acá hay unas piedras grandes. Ni siquiera me tengo que mover mucho. Así que voy a ver lo que... Lo que sucede. UDEVICIO! HAASE! Reje wise... ...Deria a su..., Para buscar... Est�bolto. Es... Para buscar... O, Tema. Para buscar... Deportarar. No enf verdad. Referido... El hormón... Tema. Está hermoso acá, está viviendo frutos, desalzados Ricos, con dulces Bueno, estoy haciendo diversos platos Acá encontré material compacto, a ver si hay algo acá Bueno, acá está apareciendo una Hay dos Tres, cuatro Cinco chiquitas Bueno, agarré un material con arcilla Donde se asentó Es bien difícil el río porque es muy revuelto Entonces hay que buscar los lugares donde se asienta Y el material está bastante compacto En este lugar hay una cascada Bueno, esto ya seguro que es proveniente de... El río acá es de la montaña Así que no es de glacial, así que en este caso puedo estar seguro Así que para mí Ya vendría a ser un río más que podría investigar Y remontarlo, subirlo Porque, digamos, el oro en sus orígenes se presenta en pepitas más grandes A medida que va bajando, con la violencia de este río Se muele mucho el oro, esto se queda acá abajo, queda muy chiquito, muy finito Así que yo espero encontrar en algún futuro Algunas grietas Donde pueda encontrar algo más interesante Así que bueno, nos vemos en casa